Acatamos con la promoción Estoy preparando para participar por primera vez en la promoción 97 Acá como siempre con la estrella Porque no llega el resto, no más eres estrella aquí No, hoy día campeonamos como hay lugar Acá no me Acá no me Ya que se duerme la ruta Acá el hombre Pum, pum Pum, acá el seco Pum, acá el seco Seco, el seco El promo de 97 No es largo No es largo No es largo No es largo ¡Gracias!